A ver, ¿con qué empezamos? Empezamos con esto que sucedió en un programa de televisión, Club Cassette, que lo conduce Nico Melérez. Va por Twitch y por YouTube. La entrevistada Angie Valviani. Vos sabés muy bien lo que significa entrevistar a alguien, Pamela, porque lo haces todos los días. Fijate vos lo que puede provocar una pregunta por ahí en un momento no tan bueno. Mirá. Estoy harta de que cada... ¿Viste cuando haces una nota y cada vez te preguntan la misma pelotudez? Como, ¿qué te parece? Perdón, no, 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 quise preguntarte... Sí, perdón, pero hasta ahí Nico, porque me parece que si yo vengo a tu programa y vos sabés otras cosas de mí, otros trabajos míos, me parece que caer siempre en lo mismo no solamente me hace sentir mediocre a mí, sino que debería hacerte sentir mediocre a vos. Bueno, ¿qué pasó? Es que felicita a su personaje que hacía el chico. Felicita, felicita, felicita. Bueno, sí, yo. Víjima del bullying, todo esto que ya conocemos hace 20 años y que recurrentemente, cada vez que Angie Valviani se sienta a hacer una entrevista, vuelve a dar la cara con las mismas preguntas. Pero en realidad siempre hay un pero. Sí, igual me llamó mucho la atención, me parece divino. Ay, lo que pasó. ¿Homo hizo tantas cosas para que uno recuerde 80 trabajos? ¡Ay, no, 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 no! No, 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 no. Perdón. Ay, no, 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 no. Estuvo, estuvo... Es real, es real. Estuvo en intruso, sentada. Trabajo de panelista. Fue panelista de intruso también. Luisa hizo... Lo que Halo yoac tudoи se llama. Luego duk un programa en neto, me parecía. Pero si yo lo recuerdo de ese trabajo, no es una falta de respeto. Editando tele, estuvo hasta hace poco. Editando tele, lo conduzco. Claro, pero no a eso le falta respeto, pero sí se cansó. A lo mejor tenía confianza con él. Pero yo te voy a decir algo, Pamela. Yo te voy a decir algo. Como alguna vez dijo Sanfilippo a Goicochea, te comiste la mague, te comiste la mague. ¿Qué pasó? Porque en realidad fue todo un sketch ficcionado justamente para demostrar cómo se construye una fake. ¿Tenemos la resolución? ¿Lo podemos ver? Vamos a ver, dale. A partir de ese momento, todos los que escucharán es fake. Y contame, Angie, felicita. ¿Va a volver, no va a volver? ¿Tenés ganas de volver a hacer algo con la actuación o no tenés ganas de hacer algo con Feli? Con la actuación sí, pero para sacarme a Feli de encima. Me parece que caer siempre en lo mismo no solamente me hace sentir mediocre a mí, sino que debería hacerte sentir mediocre a vos. Hermoso. El chiste de todo esto es que la gente que está en el chat después se sume al quilombo en las redes y también son medios cómplices todos. Muy bueno. Yo no voy... Digo, a ver, lo que pasó este fin de semana es que lo leí en medios levantado como noticias. Claro, no llegaron al final. Porque para el comienzo, al comienzo, donde dice a partir de la hora esto se convierte en fake. Y se convirtió en fake. Y se convirtió en fake. Demostró una vez más que es una excelente actriz.